La abuela visajosa cuenta, ay mijo, ¿no le toca ver el papá por la televisión? Vea usted ese montón de gente, si yo hubiera viajado para verlo, por lo menos tenía que darle la mano. Qué bueno sería que viniera a Urabahón, ves que yo me lo imagino, vea. Ay, llega ese señor a esta tierra urabahense y se recibe jazón de bullerengue. Sabroso le digo, me hubiera puesto a hacerle unas cocaitas bien sabrositas. Es que yo me lo pinto, mijo, derritiendo mis panelas y haciéndole unas cucas hornidas en fogón de leña, bien sabrosas. El reconocimiento, autorreconocimiento y empoderamiento de la comunidad afro son algunas ambiciones de este hijo de Turbo, Antioquia, quien desde muy temprana edad ejerce su liderazgo con el que encara la violencia y la invisibilización, convirtiéndose así en uno de los portavoces que hace visible el relato propio de la población afrocolombiana. Comiéndose una tapada o un pescado con esos bocachicos gordos de ladrato o una buena sierra preparada desde la mañana para que coja el sabor y el sazón. Y quien quita, hasta los fritos de Bertilda lo hubiera llevado. Mijo, usted ha comido mazamorra, pila y echa en fogón de leña, yo imagino que sí. Pero el papa no, ese hombre pues, con la sazón uravense del visaje negro quedaba contento. Así son las narraciones construidas por este afrocolombiano, quien atribuye su tranquilidad y frescura al hecho de haber crecido cerca al mar. Sus días de infancia y adolescencia en aquel municipio ubicado en la subregión uravaense le imprimieron en su personalidad el constante sentido de pertenencia por el territorio y como él dice, por su gente. Estar acá en Medellín siempre me da como la posibilidad de poder, por ejemplo, yo antiguo a la minorista y compraba plátanos de urava, buscar el peso costeño. Entonces siempre tiene como ese arraigo por el territorio y trata de mantenerlo vivo acá en la ciudad. Y desde el punto de vista afro es muy importante que Medellín reconozca que aquí hay bastante población afro, que aquí hay gente que ha aportado a la construcción de ciudadanía y que es muy importante que podamos respetar y valorar ese otro. Este joven de 24 años de edad, el menor de ocho hermanos, decidió encaminar sus pasos hacia la educación. Un transitar conducido por las palabras de su madre y su padre, quienes le inculcaron que esta es la mejor herencia. Mis papás son del departamento del Chocó, llegaron al municipio de Turbo y siempre nos inculcaron el tema de la educación. Creímos mucho en el tema de la educación y eso ha marcado nuestro rumbo, el tema de poder aprender en la academia, poder ponerlo en práctica y poder trabajar en pro de la comunidad y generar como soluciones que sean chéveres e importantes para el territorio. Justamente las ganas de continuar con su formación académica superior fueron las que lo trajeron en el 2016 a tierras medellinenses. En su estadía se enamoró de la ciudad y en ella, a raíz de varias situaciones vividas, identificó una clara oportunidad para acercar el ser afrocolombiano a las personas que habitan el municipio y el Valle de Aburrá. Pero además para establecer redes de conexión con sus paisanos y mantener vivo su arraigo a las tradiciones del pacífico colombiano. Ser un hombre afro en la ciudad es algo muy interesante porque yo pienso que es la manera de poder educar a la gente frente a algunos temas. Generalmente las personas tienen preguntas frente para lo que ellos es diferente o diverso, ¿cierto? Entonces mucha gente tiene preguntas sobre el cabello, sobre cómo uno se peina, sobre por qué tenemos el cabello de tal manera. Entonces yo creo que es la oportunidad de poder educar a las personas frente al tema. Cuando llegué, por ejemplo, a UPB, le causaba como mucha impresión el tema de mi acento y algunas palabras que uno utiliza. Entonces yo como que no, bueno, aquí es la oportunidad para que nosotros aprendamos. Entonces yo digo como mucho, ajá, o Bcoco. Entonces era como decirle, no, vean, el Bcoco es como si ustedes dijeran, oigan a este. Uno como que rompe muchas barreras que uno tiene frente a muchos temas, frente a lo étnico-racial, frente a ser una persona, digamos que de región y vivir en ciudad. Me parece que es una oportunidad muy interesante ese intercambio, ese sincretismo cultural. Y también encontrarse con muchas personas afro del departamento del Chocó, de la parte del Pacífico colombiano y del Caribe, que tienen, digamos que pequeños palenques acá en la ciudad. Colectivos de acá de la ciudad que le han aportado mucho a la cultura afro y que lo integran a uno, y lo hacen parte de esos procesos, digamos que de reivindicación estética y étnica acá en la ciudad. Encontrarse con los paisanos, eso es súper importante. ¡Ey, me televisaje a la vida! Es una de las expresiones más frecuentes de este comunicador social periodista, Farid Enrique Mena, quien por medio de estrategias comunicacionales innovadoras en No Educa a la Sociedad. Visaje Negro, un proyecto alternativo que nació en las aulas de la universidad y que hoy se ha convertido en una herramienta potente. Bueno, Visaje Negro es mi todo literal, Visaje Negro es parte de mi vida. Visaje Negro ha sido un proyecto muy bonito que se ha estado prácticamente hace cinco años, donde hemos tratado de resaltar la cultura afro. Visaje Negro siempre ha estado muy cercano a la gente. Nosotros siempre hablamos que Visaje Negro es narrar y contar el pueblo, contar lo cotidiano, contar nuestro propio cuento. Y esa ha sido nuestra meta, ha sido nuestro objetivo macro en todo lo que hemos realizado. Con el pasar del tiempo, Visaje Negro se convirtió en un medio de comunicación alternativo, a tener diferentes frentes de trabajo. Y empezamos a hablar del autorreconocimiento, del turbante, de por qué el cabello así. La gente estaba como súper emocionada de autorreconocerse y de descubrirse. Nosotros dijimos, no, aquí hay una línea súper potente para poder educar a la gente desde lo que ellos son, digamos que desde casa adentro. Y empezamos con otra línea, el de trabajo, que era talleres de autorreconocimiento étnico. Reivindicación étnica y estética de la comunidad afro desde las redes sociales, pero también desde la moda en las calles con prendas de vestir, en las que con estampados y expresiones se emiten mensajes políticos y simbólicos. Un trabajo mancomunado con Juan David Navarro, un diseñador gráfico proveniente del corregimiento de Curulao, que pone su creatividad al servicio de esta iniciativa. En general, los diseños están inspirados en todo lo que es Urabá, en tanto en la música, fauna, flora, el contenido urbano que se crea en la región. Y no solamente es como la comunicación afro de los gráficos, sino que también queremos que la gente se enamore de la marca, de los colores, de lo que es la cultura. Siempre estamos de llevar gráficamente la cultura para que la gente entienda qué hace parte o qué crearon nuestros ancestros gráficamente. Esa importancia y la representatividad en la ropa. Entonces nuestra apuesta política y reivindicación estética desde la línea de ropa lo que busca es poner en una camiseta un mensaje político de reivindicación étnica, que tú puedas tener una camiseta con una mujer con su cabello afro natural, que tú puedas poner una camiseta que diga Urabá, que muestre la mata de plátano, que tú puedas poner en una camiseta toda esa simbología de la comunidad afro. Y es que este visaje ha llegado a España, Estados Unidos e incluso a países asiáticos como Tayikistán. Con él se le muestra al mundo parte de la Colombia negra, afrocolombiana, Raizali Palenquera. El trabajo pasa afuera, que la gente que no se reconoce como afro pueda entender y comprender las dinámicas sociales que tiene la comunidad afro, pueda entender el significado de las trenzas, el significado del cabello, el significado de algunas palabras, por qué hablamos de esta manera, por qué tenemos acento, para que la gente respete la otredad. Muchas veces el tema de la discriminación pasa por el tema del desconocimiento del otro. Entonces muchas veces hay algunos comentarios que son como en tono de burla, frente al tema de las trenzas, frente al tema del cabello, que son muy negativos. Y uno como joven, uno como sujeto político afro, le duelen estos comentarios que le realizan a uno en la calle. Entonces, Visaje Negro trabaja en esa línea de poder empoderar a las personas de lo que significa ser afroescendiente. Y eso nace a raíz de algunas experiencias que uno tiene. Su gran pasión, la fotografía documental, articulada con el ejercicio investigativo y escritural. Con esta le anuncia al país los personajes que hay en las calles del Urabá, pero también enseña los acontecimientos del Pacífico y del Caribe colombiano. Da a conocer y celebra a la gente negra que está en la ciencia, en la academia, en el deporte, en el arte y demás escenarios. En todo un medio de comunicación alternativa obviamente cubrimos algunos eventos. Por ejemplo, acá en Ciudad, cuando viene algún artista importante para la comunidad, como Choquip Town, como la Totólamo Pocina, como Zuni Murillo, como Herencia de Timbiquí. Cuando hay un evento, por ejemplo, en el marco de la afrocolombianidad, en el marco de la diversidad étnica, siempre Visaje Negro está ahí en primera fila potente con su cámara tomando sus fotos para contarle al mundo lo que pasó acá en Medellín frente al tema afro y poder que la gente se conecte con esa historia. Y lo más importante es que la historia que cuenta Visaje Negro no la cuenta ningún otro medio de comunicación y la forma en que la cuenta, porque usted entra en Visaje Negro y siente que le está hablando la abuela. Porque eso, es que si están ahí deberían entrar a Visaje Negro para que ustedes vean. Eso es vea manito, le cuente, le tengo la historia. ¡Ay! Visaje Negro se convierte como en esa forma de visibilización de algunos referentes positivos. Entonces como que la gente pueda mirar en Visaje Negro esa posibilidad de encontrar historias positivas del territorio y que la gente diga como que yo algún día quiero ser como esa persona que salió en la página. La diversidad que hay en el universo de la afrocolombianidad, narrada con conciencia étnica por este visajoso. Respetemos las personas que piensan distintas, que tienen tradiciones culturales distintas a nosotros para que erradiquemos el racismo, la discriminación y la exclusión. Es muy importante que podamos abrazar la diversidad, podamos comprender el otro, podamos comprender las convociones políticas para que haya un tema de respeto.